Despeñamos la conexión momentáneamente De Venocil para disputar el campeonato de Liga de las equipes Entre el Eléctrico Venocil y el Paterna de la categoría infantil Vemos así el Eléctrico Venocil y la frente que sirve precalentamente Así que el Eléctrico Venocil tendrá que sirve precalentamente Vamos a decir para inferir algunas palabras al segundo entrenador Que sirve Agustín, vamos a decir para inferir algunas palabras Vemos al equipo del Paterna infantil Que también ha hecho el terreno de Choco Y da fin ya que sirve precalentamente Entrenador del Eléctrico Venocil infantil Agustín, ¿quiénes son los interesados de una cuya que te un po' pino? Desde guayar siempre, Vicente Guayar siempre, guayar Si pueden chugarme al fútbol en una puta vieja ya Y guayar fácil ¿Qué dirías, países o tres espectadores que te veuen para la parte de Europa y de América? Pues bien, acaba de comenzar esta primerísima parte Entre el Eléctrico Venocil infantil y el Paterna infantil A consecuencia de unos fallos técnicos del satélite La eixida de Churros no pudo ser Pero menos mal que ha empezado el tiempo y apuntes para la eixida del partido O sea, del valor entre los peus de los jugores Próximamente nos van a dar las alineaciones De los papilos de Agustín Que ahí el vemos De momento vemos ahí un contraatac del Benocil A ver qué pasa ahí Y primer corno del partido del primer minuto De hecho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! y se contra ataca y fuera de choco abanel 1 Jesús, 2 Víctor, 3 Javi, 4 Vivo, 5 Chuan, 6 David, 6 Jorge, 8 Tony, 9 González, 10 Sergio, 11 Pedro formen la alineación actual de la equipe que está en este momento en el terreno de choco y como posible suplente están ahí 12 españoles, 13 Manolo y 14 Roberto han dirigido por el pilo por el entrenador de Agustín y seguimos en directo a consecuencia de un fallo del satélite, la transmisión no va a poder ser ven la venosil ya contra atacante, en un instante, esperen que los fallos de sonido ya siguen recuperados esperen que la venosil ya tenga un bonito en contra y que vechan una colección, una colección apasionable 3 de febrero de 1996 está el municipal barranqués de venosil campeona de chica de la categoría infantil ven así un churro hasta se enterrar no saben que le va a pasar mientras están mirando para que ahora esté puesto pues ve, además sigue en la alineación recordemos, Abanel 1, Jesús 2, Víctor 3, Javi 4, Vivo Chuan en el número 5, David en el Cid, Jorge en el SAT, en el Wittoni, Novo González, Diego Sergio, 11 Pedro con más posibles sustituyos en el 12, Pallero, 13, Manolo y 14, Roberto dirigeis por Agustín esperen que el partido tenga una visibilidad más alegre, más confortable y más contingente y traura de banda que va a traure un churro del Paterna con, no, es traura de porta efectivamente va a traure un churro del Paterna o sea, el guardameta del Paterna con la camisola roja número 7 el Alec Tiburó Sil veis camisola o sea, camisola blava en franquets en los músculos blancos y pantalón blancos Aban el Paterna de pantalón negro camisola groga con los músculos en negro de nuevo contraatac del Paterna y de nuevo intervención del guardameta Paterna ahí estén en vivo y en directo Televisión Satélite 2001 entrante en órbita aban el espejo orbital del nuevo sistema de telecomunicación per satélite Víctor Atallés en comunicación ahí está de nuevo Víctor Papacay el balón Víctor va a ganar la segunda posición para que el balón no le pase vemos, oímos y recordamos y de nuevo falta esta vega a favor del Belogosil la trago en perpendicular para sus compañeros Javi Javi va a puchangla la pucha ahora para Sergio que Sergio le han interceptado y le han hecho falta va a trago en esta falta Sergio efectivamente se gana carretta se prepara mira el balón mira para con la banda mira para con la otra chuta, dispara y el balón es interferido por la defensa del Patagna pero de nuevo el balón le torna a ella David Sergio Pedro y Contratac del Belogosil ahí estamos en vivo y en directo Televisión Satélite 2001 transmisión en directo a través del sistema DSF y Contratac de David ahora y el señor Linier levanta la banderola en alto señoritán fuera de choco va a trago de este choc esta trago de fuera de choco la trago para David David Sergio 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 para a Jorge Jorge se apoya a su compañero y Corne de Jorge a Tony y de Tony a Corne Corne que va a traure el número 11 Pedro un short de potencial de 4 kilómetros como 25 megaghercios a traud el Corne y el valor para el guardabeta del Patasna la dispara la rifa ya por aquí le ha tocat le ha tocat falta creo que en casi falta clarísima cuando el choc se alaba cada portería en el minuto número 10 mientras acidemos a los chiquetes que en el partido anterior han debutado en el equipo Alevi Esther y Miriam y se dispone Sergio a chutar y se falta a Nidagón no nirá en terceras en terceras veremos lo que pasa ahí está intervención del guardabeta del Patasna y de nuevo David David le pasa a Sergio Sergio abre aquí Sergio no sino al guardabeta del Patasna el verosil acosa la portería del guardabeta del Patasna va a tirar Murchuch a puerta pero será eso tanto que es el canter balafón que algún día se ha de trincar pero de nuevo ahí está el contraatag del Patasna es fallido y atrapado per Jesús guardabeta del Brasil ahora va un rechazo de Chuan ahí está en nuevo Sergio y falta Javi 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 es bachador esta trae una levanta mira aquí mira a David no arriba David pero se importa Sergio yo David para Sergio Sergio para aquí a Pedro que nos arriba y le falta a González a 1 metro y 15 centímetros de la raya del área le falta a este choro esperen que haya un buen rematador que remache y esa falta Chuan y Sergio están ahí para disputar esta falta el traidor que la traga el traidor será seguramente será ¿por qué apostan? ¿por qué apostan? por Sergio, por Chuan, por Chuan Sergio y Chuan y Corne 13 minutos de choc primer corne del partid que va a traure Pedro va a traure Pedro este corne 3 de febrero de 1996 el valor es disputado en el camp del barranquete de Belogosil valor para Vivo Vivo nos pasa un compañero y de nuevo trago la demanda para el Belogosil intersección de Belogosil intervención del guardameta y transporta el guardameta visitante el valor despejante y de nuevo contra-ataque para el Belogosil Javi Javi para David David para Sergio Sergio para aquí Sergio para Pedro pero en línea había que levantar la banderilla y se encontraba fuera de choco y trago esta falta el Paterna que es intervengut por David intervención en OU de David contra-ataca Javi Javi la pasa a Sergio este este a a Chuan y a Bore 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 que pasa y a Bore que pasa no creguen que ya no efectivamente era un valor para chutar un lideracto a venta portería y de nuevo corne corne que va a Traure Pedro Pedro Pedrito Pedro Pedro la Trau en Kurt la recupera se entra en el área la chuta está de gás y de nuevo el valor afuera es una transmisión vía satélite a través del sistema de MX Si no vuelvo en blanquinegre, abones al 2001, la televisión del futuro. David y Falta, Alí van Falta, si, Tarcheta Groga al número 4, Tarcheta que se unís, aban la seua camisola, la camisola de Groga y la Tarcheta también de Groga. Minuto Daza de esta primera parte, empate a 0. Pachabre, David, David, cada goliat, dispara y el valor para el guardameta del Patasna. Sergio, David, David, Sergio y el valor para Javi, que recupera a Sergio y a Sergio se escapa y la tira fuera, o sea, no la tira, y se va fuera. Efectivamente. Y valor para el Belagosil, trae a Sergio y efectivamente la avaricia le tendrá un valor corriente, no voy a mirar que era a dos metros después de la chuva. Pero no pasa a veces, esperen que esos chavales se empujen a la prenguente conforme pasen el Stems en el choc. Javi, Pedro, Pedro se la aporta y la pasa a Sergio, Sergio se la intenta aportar, se desmarca un compañero y el valor a Corne. Ahí ven a Víctor, a Vivo y a Chuan formando la defensa del Belagosil. Y el valor que ayuda a Pedro, de nuevo a Corne. Vivo y a Chuan formando la defensa del Paterna. Que se interceden por Víctor. Víctor le da una a David, David la pasa a Corne de nuevo. Señor colegiado, demanda la presencia del masajista. Pero, vean que no. Y primer gol del partido. El primer gol del partido de Sergio. Minuto 21, el Atlético Belagosil se levanta en el marcador. Ahí ven a Sergio. Y ven la traura del Paterna. Ahí ven al delegado de los Infantiles. Ven a Pedro contra el atacante. Ven a Pedro. Recatechante a uno, se recatecha a dos. Sinteseis del área. Y Corne. Después de recatearse a dos, se la aporta a Corne. Si creen que es Pedro, si efectivamente Pedro, que va a chutar este corne. La fea en Corne, pero... Es decir, Corne ya, demanda que se repeticia. Pues una distancia reglamentada de un Chuan visitante. En fin, de nuevo Corne. Y Poster. El valor al Poster. De nuevo Víctor. Víctor. A Jorge. Jorge se interpende del área. La remacha. Ahora, ¿qué pasa ahí? Valor a Traura de Banda. Ahora. y gol Golazo impresionante de este chur, que es abrazar por sus compañeros, concretamente por Pedro, con la camisola número 11, 2 a 0, minuto 24. En dos minutos el Benogosil ha marcado dos gols, ahora en el 21 y el 24, de nuevo contraataque del Benogosil, de nuevo Pedro, el que acaba de marcar el gol, que la pasa a David, David para Pedro, Pedro para David, David va a poner para aquí, de nuevo a Pedro. David, Pedro, Sergio y Vivo, Vivo para Sergio, Sergio para González, que entre pi y para el valor, para el guardameta del Benogosil, No, del Patasna, disculpen las interrupciones. Trago el guardameta del Patasna, es intercedido por Sergio, Sergio, abole, 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 abole para Pedro, Pedro. Y gol, 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 gol de Pedro. 26 minutos, en 5 minutos el Benogosil ha marcado 3 gols, 2 gols de este chur, abole, número 11, Pedro. 3 a 0, guanyol al aléctrico, número Bucísil, yo no sé cómo se ve, eh. de nuevo trao el patasna del middle camp de nuevo ahí la defensa aléctrica vivo vivo para este chavalín este chavalín con el número de javi y la pasa pedro pedro para david a chuan chuan pa ore 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 a jorge que el portero tingú de ishider se uspeu tirando el balón hasta una demanda ahora del lado ahí david sergio y manos manos de un choro del patasna situación concreta para que sergio desde ahí en remache a gol 26 minutos de esta segunda parte guana el venosil infantil por tres a cero el marcador electrónico que lo vemos allá en el fondo en cánus amanechad a consecuencia de una avería que se había fundido las bombillas próximamente en el marcador electrónico de 4 metros por 4 metros de altura por 6 metros de llar que próximamente será instalado en este campo volveremos los chuares en definición digital y este men vive en directe el venosil contra atacante javi david javi pedro toche y en marcha a van la colaboración de víctor y torres defensas y delante del venosil jesús víctor javi david jorge torres gonzález sergio pedro formen la alineación concretiva de así del partido de wii de nootra gura de banda ahora es que pasa por ahí ahora es que pasa por allá ahora es intervención del guardameta jesús que el valor le sanaba per baile de terra pero con si fuera un no voy una letra a replegarte el valor no voy una letra a rechazo de la defensa aléctica ah ah ahí ven eh sergio javi eh y valor eh traura de banda para el perro sí eh javi va traure no si efectivamente traura de banda eh no falta pitación el corregiat eh que va traure eh chuan eh chuan trau y creguen que ni haber uno de cuatro y cinco churros en fuera de choc eh el señor colegiandori res y amore eh y ve el cuatro a cero eh gol gol eh esta vega de jorge eh eh cuatro a cero eh en una chua para moviola eh cuatro a cero cuatro a cero minuto treinta de esta segunda parte eh de no traura de middle camp el patata sergio y traura de banda eh pa'l 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 después de la calor del día salen ya chelantes gracias a los 4 gols marcados por los infantiles pupilos de Agustín haremos ya calentando motores pero si no fuera por los 4 gols la temperatura ya sería algo muy diferencialmente Juan está preparado para traure esta falta garra carretta pega y dispara dispara por aquí por aquí para la defensa del Patarna que es rechazada por la Michana del Berogosil 3-2-1 contra-attack de Juan 106 en el área cerca de 3 a 1 cerca de 3 a 2 y gol efectivamente sin casero sin 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 casero guañen los pupilos de Agustín al Patarna sin casero ya en el menú 33 sin casero si efectivamente uno de Sergio dos de Pedro uno de Jorge y uno de Chubán y de nuevo y de nuevo el Patarna trao del centro de campo sin 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 casero Sergio y de nuevo Tragura y de nuevo Tragura para el Patarna Tragura del Patarna al seu compaño y esta vega Tragura del Patarna de nuevo Sergio en contra contra-Tragant en contra-Tragura ven ahí de nuevo la Tragura de banda Sergio se la porta se la porta Correguen se la porta caminando se la porta disparando se intenta recatechar a uno se recatecha a uno aplica Pedro Pedro a Sergio Sergio a Pedro y la defensa del Patarna la tira a banda de nuevo Tragura de banda esta vega a rebotar en un short nostre pero de nuevo ahí está Pedro a importancia del valor valor para intervención de Jorge Jorge para Pedro a ver que pasa ahí y Tragura de porta Tragura de porta que va a traure el guard no la planta del guardameta visitant y la trau el seu defensa y falta que pita el señor colegiat a favor del Patarna 35 minutos ya de choc creguemos que el árbit va a pitar la final de la primera part porque creguemos que estos partidos son de 35 minutos y tenemos ahí un contraatac fallido del Patarna que es recuperado para el verbo con el choc número 4 vivo David David para Jorge Jorge arribará nos arribará y nos volvemos en un instante ahí estemos en la chua si no 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 si nos 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 de nuevo David de la pasa a Pedro Pedro a pone 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 chuan chuan a Sergio que no arriba televisión satelic 2001 transmisión en directe desde el campo de fútbol barranqués y primera parte efectivamente minuto 35 36 de esta primera parte así ven a lecho como van a entrar y ating la obstrucción del entrenador Agustín para que en esta se comparten y que la se prefer cingos meses recordame el resultado 5 patas 0 despedimos la conexión hasta la segunda parte 6 1 2 25 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 ¡Gracias! 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 Y va a comenzar esa segunda parte, ¿eh? Crecen que la velocidad ha hecho varios cambios, o un cambios, ¿eh? Efectivamente se ha retirado el número de los Víctor, y ha entrado en el número 14, Roberto. Efectivamente, hay más Roberto por el Víctor, ¿eh? Roberto, un golechador del año pasado, que en la categoría nueva, Borenzi también aspira a la golecha del gol, ¿eh? Ahí vemos ahora que cambia, ¿eh? El Pallero, a favor, es por quinto oro. ¡Gracias! 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 Vemos una contraataca, contraataca de Javi. Javi, ¿eh? De nuevo, paló a ella. A la gole, ¿eh? Pedro, Pedro se intercede. Pedro contraataca. Pedro, 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 Pedro. Y Pedro, efectivamente... ¡No! 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 ¡No ha podido, pero a poco a poco. ¡Volem... ¡Volem firmar acá! Pero recordemos que Pedro ya porta dos gols, ¿eh? ¡Ai, me voy a ver si ven por quién siguen del campeón, ¿eh? ¡También ven... ¡No! 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 geme no! ¡Para Lunez! ¡Volem casos! ¡Tranque, duro, duro, duro! ¡Tranque, duro, duro! ¡Sie,來到, duro! ¡Para Llevo! ¡Para Viello! ¡Para л howleto! ¡Para... A Jorge! ¡Para来, para aquí, para aquí! ¡Para Guarameta! ¡Visitante! recordssa escapa... Genu... ¡Gol! Gol de sergio... 6 a 0 6 a 0 y vemos así que 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 el árbitro le dijo al entrenador y al delegado que le aporten a algunas personas que no tienen estado al cual están diciendo palabras no muy concretas efectivamente y de nuevo trao el valor el patata del middle 6 a 0 ahora en el minuto 3 de esta segunda parte David David para Sergio Sergio para Pallero Pallero para para Jorge 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 a Bore Bore para el guardameta visitante ven me hice contra attack de nuevo de David David para y traigo la reporta para el ven algo así no para el no 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 ¡Ay, Cádiz! ¡Ay, Cádiz! Efectivamente, ya hemos confirmado que, según la situación, se han retirado el número Huitoni y el número 2, Víctor. Y hay chiste, número 12, Pallero, y número 14, Roberto. La aleación queda de la siguiente manera. A ver, luego, Jesús. La aleación de Ispa se llama Jesús, Javi, Mibú, Joan, David, Jorge, González, Sergio, Pedro, Pallero y Roberto. Hay mejores ciertas faltas, ciertos resultados. La dispara y... ¡Póster! Posteriormente, esperen que después del póster venga el gol. De momento, campeenle 6 a 0, aunque no campeen en el marcador, pero sí en el distinto del señor colegiado. Vemos ahí... A Jesús, guardameta de bueno auxil, con la pasa a su compañero, Roberto, Roberto y la intercedís, se la pasa a Chuan, 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 no, no es Chuan, siquiera Chuan, si... ... ... ... ... David y y se ha escapado y se ha escapado a David no pasa nada si queda Juan si queda David y el valor en las peus del paterna 6 a 0 campeón en el marcador con la historia histórica de nuevo el guardameta del paterna del valor ayer David Roberto Jorge Jorge y tira porque me toca Jorge a David para Roberto Roberto Chutan no si no y Juan la envía al Estelon Charles el señor colegial regalaba lo que efectivamente Agustín y la pasada al equipo visitan para que pueda traure 5 globitos de niña la lopa y uno que adoptó y cero los seis efectivamente en 6 a 0 guana el aléctrico infantil a los infantiles del paterna televisión satélite 2001 transmisión via satélite en directo a los ¡Vamos y no vemos la luna allá en lo alto! Pero así estamos en directo. Hablan los pupilos de Agustín luchando por ese partido que tienen ya prácticamente ganado. Simplemente el señor colegiado de Pital la final del partido. Aunque esperanzas se emprendían de que el Paterna empate el partido. Oír y escuchar la realidad en sus manos. Obtenga el 2001 a van el mando distancia. Con simplemente apretar un botón obtendrá el canal vía satélite. Enchufado a su televisor. Canal didáctico de deportes. Temas culturales. Información. Todo a consecuencia de la vía galáctica de Venomocil. Seguimos el contra-tac. Y así la temperatura ya nos va bastante. Jorge a Roberto. Roberto a... Se intercedeis pelada. Entre Is de Lada. Se intercedeis pelada. Entre Is y el balón a... A... A Corne. Va a traure. Pedro. Y aporta dos gols a su castillero. Aseguma a Víctor. Yo el castillero retirad. Pedro para traure. Trau. Corre. La remacha. Y... David. David. Así. Dos shots. Se fueron hecho. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cin. Cin shots. Menos uno. Cuatro. Cuatro. Vivo. Vivo. Ahora dice contra-ataca. A ver si ahora ve el septim. Y... No. No es puro ser. Pero vendrá. Venga. Atala. Atala. Venga. De banda a banda. Y tire per que me toca. A ver. 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 Roberto y se escapa por teletro For the Choc de Jorge There There O There O I We We A ver, seguimos ahí, después de haber hecho unos enlaces para una incorporación, lo que se enfrenta en ese momento era un enlace al cual se han enlazado en ese momento el canal 4 de Guantanamara y el canal 6 de San Petersburgo. En ese momento, aparte de la televisión satélite 2001 que está transmitiendo este partido por vía satélite a través del satélite AMX-0Z, se incorpora el canal 4 de Guatemala y el canal 6 de San Petersburgo. Este canal de auge deportivo se ha unido a los canales contingentes, de audio virtualidad y que en un futuro este canal se va a emitir en versión digital. Roberto se recatecha uno, se recatecha dos, pero ahora le pasa David, 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 David. 15 minutos desde la segunda parte y el resultado es de 6 a 0 cuando el Benocid al Paterna. El namorado es, este video también le asks al Berkeley que está en este sitio, el director de la explicación que están haciendo en este sitio, el juegazo está en este sitio y salvo en este sitio y salvo. De nada, por ejemplo, el colegiado está reduciendo el colegio... No saben qué capital, ¿eh?, pero es que no lo ha hecho este gol, ¿eh? El choque sigue, pero la chuga se va a invalidar. No saben los capitales exactamente. Quieren capital fuera de choque, no saben de quién. No saben que los capitales en ese momento, ¿eh? No saben cómo. Fueran el choque. Según es nuestro criterio. Chuga para la mopiola. No es para la mopiola, ¿eh? ¿Qué? ¿Han visto la chuga? ¿Era fuera de choque o no era? Pero al póster, ¿eh? 3 de febrero de 1996, estadio municipal del Barranquete, ven como el césped ya reduirse, el césped va brotante, mientras están en el churro, que no vuelen chafar el césped, broten para la par lateral, para ver si marquen algún otro gol, y gol, si efectivamente, gol de Jorge, el churro número 7, a marcar el gol número 7, el churro que porte la camiseta de la red número 7, a marcar el gol número 7, Jorge, ahí tenemos de nuevo, un otro gol de 1 a 3, churro, 7 a 0 de este churro que tenemos en la pantalla, 3, 2, 1, acción, ven, 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 si no vuelvo con el Barranquete negra, abones al 2001, Jorge, Sergio, y Jorge de nuevo, González, y ahí vamos a jugar, no entran, ahí debe más, Sergio de nuevo, a un capitate, que es un capitate, fuera de banda, o sea, fuera de portería, eh, no vemos claro la churro, el señor coloquial estaba mezclado que mostrado, y ahora se gusta y chino, eh, vemos a uno espontáneo que se tira al terreno de Chauoco, Sergio, Sergio, a Boreis, el contraatac, Jorge, Jorge, Pa, David, eh, David, y se escapa, eh, David, Roberto, 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 Robertín, Robertín, y se escapa, eh, despeje del guardameta, del patata, Javi, 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 Vivo, y tragula de banda de nuevo minuto 20 de esta segunda parte el resultado para aquellos que se componen a las transmisiones de momento es de eléctrico infantil 7 paterna infantil 0 de nuevo un corre nuevo que va a traure Pedro Pedro en corto para Javi Javi Sergio para Chuan Chuan para Javi fuera de Choco ¡Vamos! 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 ¡Ahí te pasa! La M se fue a la choc, acabó de... ¡Chim, chim, chum! J1, 2, 3... ...y... 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 ...tubo 1, 2, 3... ...y... En ocho. Hoy Tassaro va a bañar los pilos de Agustín. Minuto veintidós de esta segunda parte. En ocho. En ocho. Chuan para Roberto. Roberto para Chuan. Y... Roberto para Jorge. Jorge... Pilante se dice. Mi trago de banda. Pal Paterna. Roberto. Interponente. El balón. De nuevo. Para Tragura de banda. Pal Veloci. Que va a trabre. Roberto. Robertín. González. Y... Tragura. De banda. Tragura. ¡González. para equipar el guardameta visitante traguem, disparem, acudem y el 8-0 que aunque no campea en el marcador está en la puntuación del señor Coliquiat Roberto, David, 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 a González intervención espectacular del guardameta visitante va a trabar el Roberto Correguente un equipo en ganas en euforia que guayan 8-0 es constituyente per gente y luchan por un otro gol esperan que venga el noveno, vindrá o no vindrá y lo volveremos en los instantes mientras tanto, ahí tenemos la lluna y así los churros que hoy porten una buena lluna eficaz vemos un churro para estar en las 60 horas que es el masajista, hace atenderla estos win goals son gracias a Jesús, Víctor, Javi, Pico, Joan, David, Jorge, Tony, González Sergio, Pedro, Pallero y Roberto chau, 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 chau ¡Adi! ¡Adi! ¡No vamos a matar! ¡Va! ¡Va! ¡Ey! Hacen como un don en chico son, en recorroses, a les echos. ¡Adi! 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 ¡Contra Atac Falliti! Éramos una pared, éramos una pared, que faltaba lluvia, y las paredes no se pueden ver, pero hace falta. Veurem si entre el cabec, la pared, el porra y el forat, el noveno vendrá o no vendrán, siguen atención a su pantalla. Y si no volvoren en blanco y negro, no cambia de canal. ¿Eh? ¡Eh! ¡Buen! El señor colgial no había pitat. ¡Eh! ¡¡Buen! ¡Buen! 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 ¡Ey! Hasta fin, gol de Roberto. Gol, 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 el noveno ha entrado en el marcador. Nuevo asado, ganan los pupilos de Agustín. Nuevo asado, ganan el alíptico infantil al paterno. Veintinou minutos ya de temps, el novo a cero, aunque no campea en el marcador, campea en el bolsillero del señor Colgiad. Roberto, el autor del gol, la puxa para la banda, la intercedís, la remata para el seu compañero, el seu compañero la vuelve a pasar, si efectivamente la pasa, la agarrará, la recibirá, si que la recibís. Sí que sí, ahí está, González, 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 dispara, se enriquece a uno, se enriquece a dos, la pasa a Roberto, 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 para aquí. Y gol, deu, 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 campea en el marcador, bueno no, en el marcador no, en el castillero del señor Colgiad. Minut treinta, deu a cero, ganan el alíptico, ven a vosil. Así vemos les caretes que se preparen para el próximo partit. Y de nuevo, por la décima, por la décima pegada, el patar no está agudo, desde el centro del campo. No, décima, me suena, porque el sac de la segunda parte, y es, y les deu, de los gols. Y falta al portero. No, décima, por la 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 décima. El portero al final, a la décima. roberto roberto la pasa a jorge y jorge a banda david david a jorge jorge y y y ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Vemos de nuevo un nuevo contrasaque que lo ponemos posible Y fuera de shock, sí, efectivamente fuera de shock Fuera de shock de Jorge, que va a estar en el guardameta visitante ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Fuera de shock! ¡Fuera de shock! ¡A pitat el señor colegiado! y bueno intervención de español quiero importarse el valor ahí el BEM 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 como ahí el valor falta 33 minutos debo a cero y bueno Roberto para Gonzales a Jorge y tira espero que me toque de nuevo Roberto la traure de banda la trau y de nuevo traura de banda BEM BEM no 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 de nuevo traure de nuevo traure Roberto chuan chuan pa Roberto Roberto pa eh fora de banda Roberto de nuevo chuan de nuevo chuan de nuevo David pa Gonzales que estaban fuera de choco fuera de choco para traure este choro Gonzales Gonzales peor y la polémica del día de las plazas o de la nit y final 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 del partido 11 11 11 a 0 11 a 0 han ganado los pupilos de Agustín el chiquet del Paterna salud al public que ha vingut a Morels eh el entrenador le dice no pasa res un otro día elegirá mejor tranquilos agarreu Isamoral para un próximo partido mientras tanto existen los golechadores de hoy eh y así están los desafortunados eh pues bien